Aquí estamos, este... Taco Madre, mi hija Bendito Dios, yo... Hijos de perra Estamos en la... En el parque fundidora Acá de Monterrey Aquí se dice Monterrey No, son vergueros, ¿no? Así que lo estoy... ¿Cómo? Ah, mi hijo Hijos de surra putísima, verguísima Allá está el pinche de cerro de la silla, creo Y aquí... No, no, no... No, no. No, no... No, no, no... No, no, no... jajaja y ya ves que el video ah el video? como lo haces? una casita una casita con un 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 Estaba zorra No? Y el corte? Si Ya está ruta, te lo llevo en el paquete Una poco lleno, un paño, un macarrón No! Un poquito de champaña, un macarrón No! En el restaurante Los aspectos de chistán Estos cabrones, hijos de puta madre Este el Cerro de la Silla Estamos en el Paso de Santa Lucía Paso de Santa Lucía Aquí en Chimalhuaca De Monterrey Hasta aquí en Monterrey Chalupas de Monterrey En Chimalpa Y ahí está Ahí está El puente Estamos subiendo el puente Mira, ahí se ve este Que es esa madre Esa madre es el Cerro de un Pato Nunca había visto un ganso Es mi perra Había visto un ganso Y allá está este Y ahí este es este Santa Fe Ah no, aquí es este Monterrey Quítate cabezona Esa madre Me parece este Un cerro No, parece El cerro allá de la pastora De allá del ¿Eh? Está como que Olvidado, por Dios Está como que Olvidado, por Dios El parque Tezosomoc O igual y si, ¿no? Y yo pensando que está Igual y está de este mismo vuelo O está más que este Este güey sí se ve más hondo que El parque Tezosomoc Va a salir en YouTube ¿No que ha salido en YouTube? Ya vas a salir Allá Hasta ser famosa como el Charlie ¿Qué? ¿Está chido este edificio? ¿Qué edificio? No sé que pinche edificio sea A Chile yo este Yo le estoy dando clase Las noches todos estos se prenden y se ven bonitos No, pues ahí está No, pues ahí está Ya, ahí hay un fierro, mi hijo Nunca había visto un fierro ¿Qué? ¿Qué? Nunca había visto un fierro En el fierro viejo yo he visto tanto fierro ¿Eh? ¿Se acabó de pintar el verde para que se vea la voz? Yo, pues sí Porque también es famosa Se pone verde pero no, está madre No, es este, natural Luego luego se ve que está colorada Ya un ganso Huevos también Si se dejan agarrar Ya ¿Qué tal es la clave? ¿Qué tal es la clave? Gansito, ¿no? Y nadie me cobro por caminar Y esos pendejos grabaron Esos cobraron 780 por persona Pobres pendejos No me escucharon, amigo A la de la hermana Está más chido Que la qué? La no, pero que la está por ahí Ya está en el centro de Monterrey Ah, ¿sí? Ah, el mero centro, como el Zócalo Ajá Ah, ya, ya, entonces aquí es Monterrey Ah, ok Esta madre es de San Nicolás La fundidora está en San Nicolás Pero que es paseo, Santa Lucía La fundidora es allá La fundidora es Monterrey No, es Santa Lucía Es... ¿Cómo es? San Nicolás San Nicolás la fundidora ¿Y Santa Lucía es Santa Lucía o cómo? No es Monterrey Sí, creo que es que ya es Monterrey O sea, lo que no entiendo O sea, la pinche fundidora es este... San Nicolás Ajá Pero la macroplaza que no está muy lejos de aquí Ya es el centro, ¿no? No, no solo es Monterrey Es el centro, dices Ah, la verga O sea, pero está acá una orilla Sí Está una orilla No debería ser el centro, entonces Pero bueno, ya Cabrones Vamos a la macroplaza O sea, no, no estamos, este... Pero no estamos rodeando No No estamos Murió en Navidad Y estaba, este... Y ya llegamos en Enero 2017 Fue el putazo del gasolinazo No canotaba Todo ese pinche desmadre del gasolinazo No, 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 no No hay salida ¿Cómo que son? ¡Ay! ¡Hombre de piedra! ¿Se la mamaron con esa piedra? ¿Esta fue el cuánto le calculas que es? ¿1.80? ¿2 metros? ¿2 metros? ¿1.90? ¿1.90? ¿Esta llega? ¿Esta llega? ¿O sea que si te caes? ¿1.90? ¿1.90? ¿Por ahí? ¿Esta también? ¿No? ¿Esta llega? ¿Pero? ¿A veces necesitan huellas? ¿O efectivos? ¿Entonces me hablan? ¿Entonces me hablan? ¿Entonces me hablan? ¿No? ¿A que hora? ¿Y luego te agarras 3 horas? ¿No? ¿O como el otro día le progreso le puedo salir? ¿A qué hora? A las 10. ¿A las 10? Ajá. ¿Qué chido, no? ¿Para hacer un show? Ah, no, pues es un show de... ...de fuente, ¿no? Pero me imagino que en su momento va a lamentar vergazo, ¿no? Mira. ¡Más camarada! No creo que esté cara el restaurante cubano, ¿o sí? ¿Pero es? ¿Pero es el restaurante cubano? Ah, pero si está en los precios de cubano, está bien barato. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Alguneoso! ¡Ah, la v*****! ¡Pinche Venecia! Estamos en Venecia de Monterrey, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Está un, este, un trovador! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito! ¡Porque sobran razones de explicarte! ¡Porque muertos días! Ya, madre, se parece a... ...la arquitectura... ...parecen... ...de Tepito esos güeyes, mi hija. ...parecen... ...hasta allá. Y esa madre, ¿crees una plaza o qué? No, 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 no. ¡Este también! ¡Ah, sí! ¡Gratís, ¿no? ¡No, no, no! ¡Esta creo que ya está rara! ¡Ya está! ¡Ah, ya está! ¡Mira ese güey! ¡Ese güey! ¡Ese güey lo he visto! ¿Dónde? ¡Mira ese güey! ¡Mira ese güey! ¡Mira ese güey! ¡Ya lo conozco! ¿Y el de prensa de tu mano? ¡No! ¡Se pa' la verga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cáete, cáete! ¡Láno, Simón! ¿Cora estás? Simón. ¿Qué es el de tu mano? ¡Mira esa madre mía! ¿Qué es esa mamada? Una sorpresa enfermada. A ver, vamos a verla. Hace mi cumpleaños. No había día. ¿Quieres ir pa' allá? ¿Onde? ¿Pa' abajo? ¿Os han peces? Son como peces, ¿no? Es pichu, el pincelente de mi cerebro. Una verja abajo porque... La madre no tiene buena vista. Dice que... Que el norte trabaja, el centro administra y los del sur son huevones. ¡Ja, ja, ja! Hija de puta madre. ¿Pa' abajo? Dice que... ¿Que el norte tiene? ¿O no está? Tiene que verla en la ciudad. ¡Ja, ja! Tiene que verla en la ciudad.